La socialista ha lanzado duras advertencias al Constitucional, espera cordura y que niegue el recurso al PP para evitar un hundimiento electoral del PSOE, como prevén los sondeos. Este lunes el Tribunal Constitucional celebra un pleno extraordinario para decidir si da luz verde o no al recurso de amparo presentado por el PP donde pide suspender la tramitación parlamentaria, de dos enmiendas por las que se reforma el sistema de elección, y llegar al propio TC de los dos candidatos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial, CGPJ. Y en cerrafes tan nerviosos, porque se ríe un golpe brutal a los intentos de control de los jueces por parte del gobierno, según denuncia la propia oposición. Un eriosismo que se ha visto reflejado este lunes a primera hora de la mañana en las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En una entrevista en RNE, y es que la nueva estrategia de Moncloa pasa por elevar el tono, y la presión con los magistrados de los que dependen y tiran el recurso de los populares, dejando caer que una decisión contraria a los criterios de Ferraz supondría un ataque a la democracia. Confiamos en que los magistrados del Constitucional entiendan que tienen que velar también por la propia reputación de un órgano que es fundamental, ha espetado Montero. Al tiempo que ha señalado que esa decisión implicaría el propio Estado de Derecho, se trata de una crisis que no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia, es algo muy grave y espero que se imponga la cordura. Una cordura, la del gobierno, que pasa por hacer oídos sordos a los intentos del PP por frenar el intento de control del gobierno de coalición, con el apoyo independentista, del Constitucional. Hay magistrados que, con esta reforma, tienen que salir porque su mandato está caducado, por lo que entendemos que son parte interesada y deberían de abstenerse de cualquier decisión, ha añadido Montero. Y es que para la ministra socialista, el culpable del bloqueo en el CGPJ y de este asalto a la justicia, es el Partido Popular, en ningún caso hay justificación a que el PP pretenda que un tribunal constitucional interfiera en la actividad del legislativo, que es donde erradica la soberanía popular. Es obvio que el PP no procede a la renovación porque entiende que en este momento hay unas mayorías que le favorecen. Una guerra por el control del Constitucional que parece que está afectando ya considerablemente a las proyecciones electorales del PSOE. Y es que según el último sondeo DNC Report publicado por el diario La Razón este mismo lunes, el PSOE culminaría un descalabro electoral como pocas veces se ha visto. En concreto, Ferraz perdería la mayoría de gobierno junto a Podemos y separatistas, cayendo hasta 94 o 92 escaños, y certificando que el PP de Alberto Núñez e hijos sería el partido más votado, con entre 143 y 141 escaños, dejando la mayoría absoluta cerrada si suma sus diputados a los 44 o 42 que obtendría Vox. Así, las fuerzas conservadoras del espacio de centro-derecha agruparían un total de entre 187 y 183 escaños, superando la mayoría absoluta fijada en 176 diputados. Unos resultados que han desatado el pánico total en Moncloa y que, sumados a una posible decisión no esperada por parte del TC podrían hacer que empezó en viva un auténtico lunes negro.